Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más en Somos Xbox, soy Alex y ya veis lo que tenemos entre manos, es la edición para coleccionistas de Rhyme, juego del que os acabamos de presentar el análisis en la web y que, bueno, vamos a hacer esta unboxing para que veáis lo que tiene dentro y para que si podéis hacerlo hoy con esta edición que está bastante agotada en muchos sitios, pues bueno, que vosotros mismos decidáis si vale la pena o no. Nosotros ya os decimos que es una de las joyas del año este Rhyme y solo por la banda sonora vale mucho la pena. Así que aparte de la banda sonora, vamos a ver cómo es el diseño de la caja y sobre todo qué tal ese libro de arte que incluye. Rhyme, bueno, es un juego de aventuras y exploración en el que manejamos a un niño que está en una isla aparentemente desierta y tendremos que ayudarle a salir de dicha isla. Vale, a ver. Para ello tendremos que resolver puzzles, un montón de plataformas y en definitiva, pues bueno, acompañar al chaval hasta que sale de la isla. Vale, ya tenemos aquí esto, vamos a dejar la caja por aquí. Y así está. Lo primero que encontramos es la banda sonora con el chaval, con su capita roja, la que parece su madre y el que parece su padre. Tiene 27 temas, incluido el vocal que aparece en cierto momento del juego. Y bueno, es el mayor reclamo para comprar esta edición para coleccionistas de Rhyme. Y aquí tenemos el CD, volvemos a meterlo y lo dejamos por aquí. Lo siguiente que vemos, el juego. No, perdón, el libro de arte que se llama El Arte de Rhyme. Tapa blanda. Y tiene, bueno, diferentes artworks. Vale, no voy a decir el número de los capítulos porque es spoiler. Artworks y no solo artworks. También explica decisiones de diseño de algunos elementos. Aquí, por ejemplo, tenemos los animalitos. No sé, está bastante logrado este libro de arte de Rhyme. No voy a seguir más, por si hay spoilers, que suele haberlos. Así que nada, aquí tenéis el libro de arte de Rhyme. Y por fin, el diseño de la caja en Xbox One, que la verdad es bastante chulo. A mí me gusta mucho esta caja en concreto porque aunque es verde y azul, que no combina demasiado bien, al tener el logo de Xbox justo en la caja y no en la carátula, la carátula queda muy limpia. Así que vamos a coger la navajita de unboxing. Vale. Y aquí lo tenemos. Rhyme para Xbox One. Así que nada, si lográis haceros con esta edición que tiene Banda Sonora, que es el principal reclamo. Un libro de arte que está bastante bien porque no son los artes, sino también un poco de making of, por así llamarlo. Y el propio videojuego, que es una auténtica joya. No lo dudéis porque es uno de los serios candidatos a GOTY de este año. Así que nada, me despido. Un saludo y hasta la próxima.